Hoy día nosotros como municipios estamos de luto. No es fácil, se fue un compañero, un gran amigo, un hermano. Esta es la locura que nos están dejando de país. ¿Cómo es la interpretación que hacen ustedes a lo que están viviendo tanto alcaldes como prefectos a nivel de país? Bueno, ese tipo de cosas es difícil confirmarlas y decirlas a un medio abierto. Yo creo que la fiscalía, la policía sabe lo que está pasando realmente. Yo ya cuento con seguridad policial. Al buen entendedor, pocas palabras. Por eso tengo seguridad policial. Aquí estamos dándole la cara a esto. Para eso pedí ser alcalde, no para exponer mi vida, para arreglar los problemas neurálicos que tiene la sociedad esmeraldeña. ¿Esa situación entonces se podría atribuir directamente a la desatención de autoridades gubernamentales? A ver, ¿cómo le puedo explicar? No podemos mentir. ¿Cuántas fuentes de trabajo hay? Cero. En Emeraldas privadas. Negocios cerrando. Una ciudad que prácticamente se va a convertir en fantasma si seguimos viviendo este tipo de problemas. Lo que sucedió el día de hoy, lo que está pasando hoy, que inicia con disturbios en la cárcel, luego esta violencia se traslada a las vías, amenazas a instituciones públicas como fiscalías, CENEL, clases que se suspenden. ¿Cómo toman esto como autoridades? ¿Qué le puedo decir? La falta de atención, la falta de reactivación económica. Estamos mal como sociedad. Estas convocatorias que hace el presidente Guillermo Lazo para conversar con ustedes directamente, ¿cómo lo toman? Personalmente pienso que ya dicen que la primera vez lo haces por ingenuidad, la segunda vez por darle el voto de confianza de que te pueden pueden reaccionar. La tercera vez es la última vez que tú demuestras que tiene fe, que van a cumplir su palabra. La cuarta vez sería yo el necio. O sea, ¿qué hago reuniéndome? Si no hay resultado, se hacen proyectos, no aprueban los proyectos, después te mandan cosas que la verdad, da hasta pena, parecían chistosas. A Esmeraldas, ¿qué le ha pasado? Terremoto, inundación, dos derrames. Y pregunte cuántos valores han asignado. Es más, en plena inundación nos despacharon casi al final de mes la asignación mensual. ¿Usted cree que es justo que Esmeraldas hoy encabece las primeras filas, en los primeros cinco top de delincuencia a nivel de América? ¿Cuál es el presupuesto municipal? Cerca de 20 millones de dólares por año, está endeudado por 86 millones, porque cada día van subiendo más deudas. O sea, tendría que demorarme cuatro años sin pagarle cuatro años a nadie. Es una locura lo que estamos viviendo. Ante los disturbios suscitados el día de hoy, ¿qué acciones tomó usted? Cerrar la institución como tal. Para que trabajen a puertas cerradas. Suspender la fiesta definitivamente que iban a hacer en nueve días. Todas las actividades que íbamos a tener para reactivar económicamente están totalmente cerradas. No iban a ayudar con donaciones, no iban a ayudar con muchas cosas. Hoy están cerradas.